Hola muy buenos a todos, estamos aquí en un nuevo videoblog del encuentro del Club Atlético de Madrid versus Real Betis y Balompié. Los dos equipos necesitan sumar puntos, el Club Atlético de Madrid necesita sumar puntos para no alejarse del liderato y el Real Betis y Balompié necesita los puntos para alejarse del descenso. El partido de hoy va a ser el partido más favorable para el Club Atlético de Madrid porque tiene mejor plantilla, tiene mejores resultados y juega en su campo donde su afición le va a apoyar todo el encuentro. El Real Betis y Balompié va a llegar al Calderón con muy malos puntos. Pensaba yo que esta temporada va a tener más puntos y que se iba cerca más a Europa League, pero no, está más cerca del descenso de lo que esperaba. Así que va a ser un buen partido para saber cómo llegan los dos al 2017. Va a ser la jornada 18 y el partido es a las 6 y media. Ya son las 6 de la tarde, ya me encuentro en el Estadio Vicente Calderón y ya se está empezando a calderar el ambiente. Ya está llegando bastante gente, espero que sea un buen partido para que las dos aficiones se lo pasen bastante. La jornada de la jornada de este partido de la jornada de este partido del Club Atlético de Madrid y el Real Betis y Balompié. La jornada de este partido en la jornada de este partido, el Real Betis y Balompié. El Real Betis y Balompié, espero que sea un buen partido y que las dos aficiones respeten a los jugadores y a sus tiempos en la primera fase el club de Atlético de Madrid ha marcado en el número canto con el jugador Nico Gaitán con el número 23 el club de Atlético de Madrid no está jugando muy bien realmente Valofrío está teniendo todas las ocasiones ya veremos en la segunda parte quién decidirá quién ganará el partido final del partido el club de Atlético de Madrid ha conseguido una victoria importantísima para no alejarse del liderato el resultado final ha sido 1-0 la segunda parte ha sido como la primera pero en los últimos 15 minutos el Atlético de Madrid ha jugado bastante mejor que Real Beatriz